A conciliación pasó el proyecto de ley que crea el registro de abusadores sexuales. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en su último debate esta iniciativa con la cual se pretende que los condenados por delitos sexuales no puedan trabajar en lugares donde tengan contacto con niños. Es decir, una persona que ha sido condenada por delitos sexuales no podrá ser conductor de un autobús escolar, no podrá ser profesor, rector, no podrá trabajar en un parque infantil, en un centro recreativo. Con la iniciativa impondrán inhabilidades para ciertas profesiones o cargos que impliquen contacto directo y frecuente con menores de edad. Por eso, con este registro, todas las personas que trabajen con niños tendrán que hacer una consulta antes de contratar su personal. Con esta iniciativa buscamos que esos entornos sean seguros y que las personas que garanticen el cuidado de nuestros niños sean las personas idóneas y responsables. Según Medicina Legal, solo en los primeros tres meses del 2024 se reportaron 19.192 casos de abuso sexual en menores, es decir, 53 por día. El proyecto se encuentra un paso de sanción presidencial.